El trébol rojo, Trifolium pratense. ¿Dónde crece? Herbácea de las familias de las leguminosas, perenne, se cultiva para dar alimento a los animales de pasto, como las vacas, las ovejas, etc. Y también para el ser humano y sus propiedades terapéuticas, se usa a nivel comercial. Crece entre medio del pasto, en el bosque, a los bordes forestales, en colinas, montañas, principalmente del hemisferio norte del planeta, Europa, parte de Asia y América. ¿Qué cosas se usa? Las hojas y las flores. Período de recolección. Verano. Modos de conservación. Se pueden consumir frescas o se pueden dejar secar a la sombra y después dejar en frascos con cierre hermético. Curiosidades. Se usó el trébol rojo en el arte gótico para representar la trinidad. También se usó en la época griega y romana como remedio para ayudar a la fertilidad. Composición química, isoflavonas, cumarinas, flavonoides, taninos, aceites esenciales, polisacáridos, aponinas, ácidos, lípidos, magnesio, fósforo, calcio, cobre, etc. Propiedades terapéuticas. Contrarresta disturbios de la menopausia como sofocos de calor, nerviosismo, falta de sueño. Previene la formación de fibromas, regula el ciclo menstrual, es antiespasmódica, es decir, combate bronquitis. Diurética, por lo tanto baja la presión arterial. Es expectorante, sirve para combatir eczema, que son manchas rojas de la piel y picazón. Psoriasis, que es hinchazón, dolor, enrojecimiento de las articulaciones. Combate colesterol. Gracias a la presencia de cumarina, ayuda a eliminar los excesos de colesterol. Disminuye triglicéridos y arterioesclerosis. Ayuda a la circulación sanguínea. Gracias a la biocamina A, permite diluir la sangre. Problemas de erección, causada por una inapropiada circulación sanguínea. Evita coágulos para dolores de cabeza, causado por carencia de oxigenación. Para la próstata, reduce el aumento del volumen de la próstata debido a la llegada de la andropausia. Ayuda a prevenir osteoporosis gracias a la fórmononetina, que permite la reconstrucción de nuevo tejido óseo. Contra el cáncer, las isoflavonas actúan eficazmente contra la formación de tumores malignos. Es antiinflamatoria intestinal. Gracias a una isoflavona que se llama daizeína, combate gastritis, inflamaciones de las paredes del estómago, colitis, etc. Tiene efectos metabólicos. La cuercetina, que es un flavonol, favorece el adelgazamiento y la reducción del peso. Contra la estitiquez, las fibras de la planta tienen un efecto laxante, favoreciendo el aumento de la producción fecal y su expulsión. Ayuda a la piel, es anti-envejecimiento, fortalece el cabello. Para los que quieren adelgazar, otras plantas que tienen grandes cantidades de cuercetina son cebollas rojas, brócoli, té, uvas y las manzanas. Modos de uso. Infusión. Una cuchara de sopa de planta seca en medio litro de agua hervida, reposo por 10 minutos. Se beben dos tazas al día, lejos de las comidas, para bronquitis, inflamaciones intestinales y para prevenir tumores a los ovarios. De cocción. Una cuchara de sopa de hojas secas y desmenuzadas en medio litro de agua fría, se hacen hervir y después se deja enfriar. Se usa en compresas o paños húmedos para aplicar directamente para el dolor al seno. Polvo. Se machaca en un mortero la planta seca desmenuzada hasta reducirla en polvo. Se toma dos veces al día en cápsula o en el tamaño de una cucharita de café. Tintura. 10 gramos de hojas y flores secas en 50 ml de alcohol a 30 grados. Se deja reposar por 15 días y se toman 60 a 100 gotas tres veces al día, agregados a un té caliente. En cocina, se puede usar el trébol rojo mezclado con una ensalada y también se puede preparar una sopa con papa, zapallo italiano, porro, ajo y un ramito. De trébol rojo. Hojas y flores. A pesar de ser una planta comestible, está contraindicado para embarazadas o en periodo de lactancia, a quien presente reacciones alérgicas, por interacción con otros fármacos anticoagulantes o hipotensores, a quien tiene la presión baja, a quien tiene cáncer de mama o cáncer al útero. Y por último, está contraindicado el trébol blanco, ya que sus hojas, una vez ingeridas, se transforman en ácido cianídrico causando envenenamiento. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.